La propia Cancillería confirmó que Fernando Mar dio positivo al test de coronavirus. Los contactos directos ya se encuentran en cuarentena, informó la Cancillería, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Entre las personas en cuarentena se encuentra el propio Canciller, Francisco Bustillo. Ya habían dado positivo a COVID-19 la embajadora designada de Uruguay en España, Ana Teresa Yala, el futuro diplomático en Ecuador, Ricardo Baluga, y el futuro embajador uruguayo en Sudáfrica, José Luis Rivas. Los diplomáticos habían participado la semana pasada de un almuerzo de despedida en la Torre Ejecutiva. La Cancillería reiteró que continúa con todos los protocolos sanitarios establecidos.